Bueno, y estamos con el jefe regional de ANSES de Córdoba y además con Carla Belén, la jefa en Río Tercero de ANSES. Bueno, aprovechamos la oportunidad para que nos cuenten rápidamente cómo es esto de las jubilaciones anticipadas. Bueno, la jubilación anticipada se trata de una prestación de desempleo para aquellas personas que reúnen los 30 años de aportes. Está destinado a aquellas personas, hombres y mujeres, que durante el periodo 2016 al 2020 han perdido su trabajo. Bueno, el Estado Nacional vio esta dificultad de personas que ya habían hecho sus aportes, los 30 años de aportes que se necesitan para el sistema previsional, y estaban desempleadas. Esta jubilación anticipada va a estar destinada para aquellos hombres y mujeres que tengan 5 años antes de la edad jubilatoria. Así que sería para mujeres que tengan entre los 55 años de edad a los 59 y aquellos hombres que tengan dentro de los 60 a los 64 años de edad y reúnan los 30 años de aportes. Es una jubilación anticipada y van a poder acceder a este beneficio sacando un previo turno desde la página de ANSES, que es www.anses.gov.ar. Desde ahí sacan el turno, se presentan de forma presencial con su documento nacional de identidad, aquellos documentos que acrediten estos servicios de aportes, y nosotros nos vamos a poder asesorar para saber si reúnen o no estos requisitos para acceder a la prestación de la jubilación anticipada. Bueno, ANSES está disponible para la gente de Río Tercero y para la zona. Para toda la zona de influencia, tal como viene ocurriendo, que se ha tomado cartas en esta gestión, en el caso de Río Tercero, con la jefatura de Carla Belén y con todos los agentes y las trabajadoras y los trabajadores del organismo. Agregar respecto de esto que comentabas, que una vez establecido el cálculo sobre esos 30 años de aportes, se va a acceder al 80% del beneficio hasta tanto se cumpla la edad. Cuando se cumpla la edad que exige la ley, 65 años para los varones, 60 años para las mujeres, allí automáticamente el sistema va a empezar a liquidar el 100% del haber jubilatorio. Ahora, no solo se incorpora al sistema de la seguridad social, a un universo que está hoy por hoy al margen, desocupado y sin ningún ingreso, sino que además se le garantiza la cobertura del labor social más grande de Latinoamérica, que es PAMI y que, recordemos, ha recuperado la gratuidad de los medicamentos. Entonces, el recuperar gratuidad de los medicamentos, además, es como un haber extras que se genera. Cuando uno deja de sacar dinero de su bolsillo para comprar los medicamentos, porque el PAMI, el Estado Nacional, a través del PAMI garantiza la gratuidad, uno puede destinar ese porcentaje del haber a otras necesidades.